Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Fue un instante único, irrepetible, que perdurará en el tiempo. Y aquel instante no podrá ser olvidado porque abrió el camino de la fantasía de la comunicación. Abrió el camino de la cultura, de la información, del entretenimiento a millones, a millones de personas, a millones de argentinos. Fue un día como hoy, un 27 de agosto, hace exactamente 70 años. El primer locutor de nuestra historia, el primer locutor de la historia del mundo, dijo por aquel entonces... Señoras y señores, muy buenas noches. Desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires, la Sociedad Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Richard Wagner, Parsifal. Coro y Orquesta del Teatro Constanzi, de Roma, con la dirección de Félix Weingartner. Coro y Orquesta del Teatro Coliseo de Buenos Aires, de Roma, con la dirección de Félix Weingartner. Qué maravilla, ¿no? Con estas palabras pronunciadas en el Teatro Coliseo, un 27 de agosto de 1920, Enrique Sussini, representado hoy por mi padre, por Juan Ramón, se convirtió en el primer locutor de nuestro país y del mundo. En aquel día histórico que hoy recordamos, Miguel F. Mujica, César Guerrico, Luis Romero y Enrique Sussini inauguraron las transmisiones radiales en Argentina y en el mundo. El invento de Marconi se convertía en un medio de comunicación masivo, a través del cual se podría entretener, informar, acompañar, divertir y proyectar cultura a una audiencia invisible pero inmensa. Claro, en esa época el rating no existía y a los oyentes se los podía contar uno por uno. Serían 20 familias que tenían la fortuna de poseer una radio a galena como esta que tengo hoy aquí a mi lado. Esta radio a galena. Tuvimos la sensación de que las notas divinas venían desde el cielo, comentó al día siguiente un diario, y de alguna manera era cierto. Si bien no venían del cielo, llegaban desde una azotea, donde estaba la antena que enviaba al aire las ondas radiales. Será por eso que los llamaron los locos de la azotea. 70 años de radio, 70 años de imaginación. ¿Cómo le va señora? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Muy bien y muy contenta. Por favor. Señora Alicia, Alicia Ardal, que así era su nombre, Ardal, que así era su nombre artístico. Así es. Viuda de su cine. Hoy con esta réplica del primer micrófono. Exactamente. Que se usó en la radio. Exactamente. Hoy con esta entrega que me imagino debe haber sido muy emocionante. Ah, muy emocionante, fue hermoso. Sobre todo mucha gente del interior que se sentía a veces un poco desplazada. Hoy han recibido varios de los galardones. Estaban todos muy felices. Señora Susini, ¿conocía ya por aquel entonces a su marido? ¿Era enamorada de él? ¿Estaba de novia? ¿Apenas conocía? No, todavía no había nacido. En el 20 todavía no había nacido. Bien, esta pregunta que le hago para que su cuquetería se luzca es como evidente. Pero de todas maneras, ¿qué fue lo que él le transmitió al pasar el tiempo a una mujer que fue la suya, la que estuvo al lado y a la que me imagino que en la intimidad le supo contar más de una vez lo que había pasado? Exactamente. Una cosa que lo preocupaba era que como ellos eran, él y el mayor y los otros tres más jóvenes, eran todos de muy buen humor y hacían bromas. Y como eran cosas raras, diferentes, esto de los cables, de las antenas y todo eso, ellos le siguieron la broma de los locos de la azotea. Entonces, todo el mundo después le parecía que habían realmente cuatro aficionados locos que estaban haciendo. Y no era así. Eran cuatro científicos que hacía mucho tiempo que venían estudiando. Y lo último, el último año habían estado dedicados exclusivamente a trabajar en esto. Hay un hecho tecnológico indudable del que su marido se debe haber enorgullecido más de una vez. Pero de aquello otro, que era mágico y que se producía a partir del hecho tecnológico, ¿qué le supo decir? Me refiero a esto, ¿no? Él, desde el primer momento, él creyó que esto era una de las cosas más importantes que iban a suceder en el siglo, por lo menos. No se equivocó. No, con su espíritu humanista, porque en realidad no solamente era un sabio y un científico, sino fundamentalmente un humanista se dio cuenta de eso y por eso luchó tanto por ello. Señora Alicia, viuda de Susini, nadie puede dejar de tener un punto de partida humanista para poder haber hecho alguna vez posible la realidad que hoy significa festejar 70 años de la radio en el mundo. Muchas gracias. Al contrario. 70 años de imaginación. 70 años de imaginación. Esta primera transmisión ocurrió exactamente 71 días después que Guillermo Marconi enviara al aire, todavía vacío de ondas, una voz humana. Y se anticipó, además, a la primera transmisión radial norteamericana registrada en Nueva York. Y si bien esto es cierto, también en aquella época y sobre este hecho existió alguna noticia trucha. Por ejemplo, aquella transmisión de Parcifal había sido captada por un barco francés en el puerto de Santos. El transmisor del doctor Susini apenas tenía 5 vatios. Lo cierto es que aquella transmisión inauguró la radiofonía de los grandes conciertos. Ya en el transcurso de aquel año 1920 y durante 1921, se transmitieron numerosos conciertos y óperas en vivo o grabados en los antiguos discos de pasta. Por ejemplo, Aida, transmitida también desde el Teatro Coliseo. Rigoleto, transmitida desde el Teatro Colón. Cuando la radio todavía no existía en el mundo, en la Argentina, ya actuaban por radio Beniamino Gildi, Carlos López Buchardo, Rubinstein, Casado, Riesler. Los más grandes artistas de la música clásica del mundo. Dicen que la ópera que transmitieron aquellos locos de la azotea fue comentada por el entonces presidente Hipólito Urigoyen con una de esas frases que eran tan características en él. Dijo Hipólito Urigoyen. Cuando los jóvenes juegan a la ciencia es porque tienen el genio adentro. Aquella primera radio que todavía no tenía nombre, fue ampliando su potencia con nuevos equipos. Y pasó a llamarse LOR Radio Argentina. Y ya en 1922 aparecieron imitadores y radios piratas que pronto desaparecieron. Una de aquellas radios que competían con la onda de Radio Argentina era LBR Radio Cultura. Allí, los porteños de la radio Agalena escucharon, cuando el cine todavía era mudo, las primeras críticas cinematográficas de Rodolfo Avilés y también al cantante de moda, al Julio Iglesias de la época, José Bor. Todo comenzó un día como hoy. Todo comenzó con Wagner. Pero hubieron enseguida otras transmisiones memorables. Hubo una, Juan, en especial, el 14 de septiembre de 1923. Un día memorable que mantuvo despierto a Buenos Aires. Y estuvo iluminado toda la noche el pasaje varolo. En aquella época en que los argentinos queríamos ser primeros en todo, Firpo se subió al ring para arrebatarle el título a Dempsey y casi lo consigue. Firpo-Dempsey es un combate que ya es parte de la historia, parte del folclore de los argentinos. Y la radio, aún en pañales, transmitió aquella breve pero colosal contienda. A partir de las 21 y 30, el locutor de Radio Sudamérica leía los cables que llegaban de la prensa y la nación. En eso consistía la transmisión. Y los pocos privilegiados que tenían una radio a Galena se enteraron al instante de aquella piña con que Firpo sacó a Dempsey del ring. Pero la gran mayoría no tenía radio y esperaba las señales del faro del Palacio Varolo en la avenida de Mayo. Luz verde ganaba Firpo. Roja ganaba Dempsey. Un haz de luz verde cruzó el cielo porteño y desató una euforia incontenible. Así lo recuerda Justo Piernes. De los barrios salieron manifestaciones con banderas, carteles y ataúdes para enterrar al norteamericano. De pronto, la línea roja paralizó los corazones, ¿no? Firpo había perdido. Y junto a él todo un pueblo. El júbilo se convirtió en llanto, los gritos en silencio. Y en solo tres minutos los ataúdes quedaron olvidados por las calles. Y de alguna manera patendizaban la primera derrota del triunfalismo tan característico de los argentinos. Qué bárbaro, ¿no? La radio. La radio. 70 años de imaginación. Llegó la música fonográfica un día a la radio. Es decir, llegaron los discos. Y vaya que cambió la cosa. Porque de estar las orquestas, los cantantes en vivo en el auditorio. De estar el animador, el presentador viviendo el acontecimiento ahí con ellos. Había que imaginar a partir de la música que llegaba discográfica. Y ahí aparecieron los primeros disc jockeys. Aquellos hombres que los subo y maravillosos. Y los hay y muy buenos en la radiofonía argentina. Pero claro, para ser disc jockey había que tener en principio oreja. No para cantar, sino para tener el gusto que la gente tenía como aquello que podía engancharlo de la música. Y yo recuerdo, lo recuerdo porque siempre me lo hacen recordar y me pone muy bien charlarlo con él. A Juan Carlos Torri, como el hombre de la púa. El hombre que verdaderamente fue uno de los primeros disc jockey. O recuerdo con admiración a aquel Chino Medina que escuchaba yo en radio, en radio Excelsior. O recuerdo mucho al Negro Merellano. Y a Guerrero Martínez. Y tengo la posibilidad, entre otros, de tener al lado a uno de los más importantes. Porque es uno de esos hombres que le pone una cosa muy especial a la combinación musical. Cada vez que le toca tener, entre tantos rubros que él ha hecho en radio, que manejar la música. El señor Enrique Alejandro Mancini. ¿Cómo va Enrique? Bien, muy bien. 70 años, ¿no? Yo llegué a la radio cuando ya las cosas eran distintas. Había aparecido o estaba apareciendo el 33 revoluciones por minuto. Los artistas no llegaban a todas las radios. Llegaban sí a las de primera. Que contaban con grandes orquestas para acompañarlos. Que tenían conocidos locutores que se vestían de smoking para las grandes presentaciones. Yo trabajaba en una emisora de segunda por entonces. Trabajábamos con discos. Y alguno de nuestros colegas que todavía vive, Manuel Rodríguez Luque, llevó la primera bandejita que servía para pasar discos de 33 revoluciones por minuto. ¿Qué tal? En fin, las cosas nos presentan hoy la posibilidad del compact disc. Y el poder hablar con la voz más baja. Ser más sugerentes. Por entonces compartíamos un micrófono entre cuatro locutores, enfrentados dos y dos. Y el micrófono estaba aquí en el medio. Y para decir nuestra parte nos acercábamos o nos alejábamos. Hoy cuando tenemos una difonía, lo podemos disimular tranquilamente. Lo hablamos despacito y nadie se da cuenta o por lo menos lo disimulamos bastante bien. Pero no solo la música clásica, no solo los grandes eventos deportivos, sino también las grandes figuras de la música popular. Los más famosos, yo diría que gracias a la radio, le hicieron compañía a los más humildes que no podían tener acceso a ellos. Así es. Y hubo hombres que se dedicaron, como Hugo Caputi, que se llamaba Hugo Zamora, un viejo locutor, a presentar a un cantante que era el mismo, que corría del micrófono anunciándose al piano para cantar. ¡Qué maravilla! Los broadcastings se disputaban a los grandes cantantes de la época, ¿no? Así es. Por ejemplo... Agustín Magaldi. O... Azucena Maizani. Ignacio Corsini. Mercedes Simone. Carlos Gardel. Carlos Gardel. Las orquestas más chicas de las radios más chicas. Carlos Gardel. ¿Cómo homenajear a la radio y no acordarnos que Gardel estuvo en ella como protagonista? Y que dicen las historias, que no sé si son ciertas, cobraba un café con leche. Gracias, Enrique, por formar parte de este recuerdo de la radio, por ser de la radio en la Argentina. No lo cuentes. Hace mucho tiempo. Chao. Lemán Suaves presenta a... Carlos Gardel. Señoras y señores. José. Vamos a ver. No habrá más pena ni olvido El farolito de la calle en que nací Fue el sentinera de mis promesas de amor Bajo su quieta lucecita yo la vi A mi peberna luminosa como un sol Ay, que la suerte quiere que te vuelva a ver Si una porteña de mi único querer Y oigo la queja de un abandonador Dentro de mi pecho pira rienda el corazón Mi Buenos Aires, tierra florida El dor de mi vida terminaré Bajo tu armado no hay desengaño Vuelan los años, se olvida el dolor En caravana los recuerdos pasan Con una estera dulce de emoción Quiero que sepa que han evocado De mal las penas del corazón La ventanita de mi calle de Arrabal Donde sonríe una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarician al mirar En la cortada más maleva una canción Dice su queja de coraje y de pasión Y una promesa y un suspirar Borro una lágrima de pena Aquel cantar Mi vuelos aire querido Cuando yo te vuelvo a ver No habrá más pena Ni olvidar Gardel y la radio La radio y la música La radio y sus protagonistas La radio, vaya micrófono Que tendrá que ver con la radio Que no fue elegido casualmente Para hacer imagen de radio Sino que desde ya fue todo un homenaje Como esa radio que está allí Como bueno, tantas cosas Que fuimos, iremos mostrando A lo largo de este De verdad, chiquito Porque para hacer un homenaje a la radio Necesitaríamos años Pero de verdad sentido también Homenaje a la radiofonía argentina Y a alguno De los tantísimos, tantísimos, tantísimos Hacedores de esa radio Que bueno, si hicimos una lista No terminamos ni con los saludos de ustedes Bueno, pero resulta que la radio Fue No el invento Porque dicen que los argentinos Inventamos el colectivo Dicen que inventamos la birome Sí, dicen por ejemplo Que inventamos el dulce de leche Lo que es seguro Es lo que hoy estamos celebrando Que inventamos las transmisiones radiales Pero hay un montón Pero un montón de argentinos Que saben que este invento Que es auténtico Tiene algo que no todos conocen Y que fue una muy importante Pero importante decisión Que es el desarrollo de la radio A través de la publicidad Porque aunque no lo crean Los argentinos Inventamos la publicidad por radio Señoras y señores Pero en aquellos tiempos Había pocos motivos Para que a uno le doliera la cabeza Argentina era un país modelo en el mundo Con un crecimiento económico incomparable Y con tanto progreso a la gente Se le ocurrían cosas Por ejemplo A Enrique del Ponte Se le ocurrió transmitir publicidad por radio Los primeros avisos Fueran los de media Manón Y Perfumes Cotí En 1925 Gracias a la publicidad Había 12 emisoras de radio en Capital Y 10 en el interior del país A través de esas radios La publicidad renovaba día a día su promesa Nos prometía por ejemplo Que un peso valía dos Que se podía conseguir novia usando un buen jabón Un jabón como este, claro Si los gustos de los dos han coincidido Ya seguro que podríamos cantar Yo encontré una nubia Y una nubia Por el jabón federal Que la lluvia, la lluvia No nos mojaba Soy un piloto Si su piloto no es acobar No es impermeable Le puedo asegurar Un piloto es impermeable Es piloto acobar Que nuestros dientes brillaban más que el sol Que lindos que son tus dientes Le dijo la luna al sol Y el sol contestó sonriente ¡Ja, ja, ja! Me lo olivio como un odón Por la radio La publicidad Nos indicó Donde teníamos que vestirnos ¡Hola! Me visto en lo de Arola Donde la gente viene sola Me visto en lo de Arola Es lo que tienen que vestir Y para completar el buen vestir Elegantes gemelos de oro Al miel y hermanos, relojes y regalos. Al miel y hermanos, les brinda mucho más. Al miel y hermanos, al miel y hermanos, también a la carta de primera calidad. Siempre de primera calidad, aunque no de lujo. Casa Gold, no tiene lujos, pero tiene calidad. Una sorpresa con cada novedad. Casa Gold, Casa Gold, Florida Diagonal. Los avisos de radio aconsejaban, ilustraban, recordaban. Recuerde, señora, para que su hijito luzca siempre un peinado impecable, bien de hombrecito, peinelo únicamente con fijador palmolive. ¡Je, je, maravilloso! Los avisos de la radio también nos hacían reír. Escuchame una cosa, peladito. Yo no soy peladito. No, vos no sos peladito, no. Vos tenés la frente muy atrás. ¡Mirá que yo...! Pluma, pluma. ¿Está pluma? ¡Está tres plumas! Cacho, ¿no? Irrina. Irrina. Cacho y Irrina. Cacho Fontana y Irrina Morán. Claro, porque era la época también del locutor o de Frasero. Claro. Que pedía que le abrieran paso para estar en un primer plano como correspondía. Vamos a explicarle a la gente que los Fraseros eran aquellos locutores que se sumaban a los locutores de turno estables de la emisora, ¿no? Y que tenían una frase que la defendían durante cinco o seis horas y estaban sentados por allí y a veces leyendo algo, un poco dormidos, algunos dicen, ¡te toca a vos! Y venía corriendo y metía la frase. Pero vaya ese momento, como lo hacían, ¿eh? Seguramente. Era como calcado. Y era el momento en que valía seis pesos la radio Acapilla o la radio Gótica. Como esta que estamos teniendo aquí. La que estamos viendo es una maravilla. Mirá, ¿querés que te cuente una anécdota fenomenal? Esta radio, esta radio, sin saber que hoy hacíamos el homenaje a la radio, me la trajo de regalo Adolfo Castelo desde Palma de Mallorca. Mirá, mirá qué regalo, escuchá. A M, F, M. Un chich. Un chich. Puse FM Tango para... Y era el símbolo. Y fíjate vos que Jaime Yankelevich, que tenía un negocio de baterías, en aquel momento se dio cuenta que estaba vendiendo en vez de una, tres, cada tres horas. Entonces dijo, voy a comprar radio nacional. Esto es un buen negocio. Entonces en ese momento él compró la radio. Y fue quizá él el que dividió los bloques por primera vez. Cinco, quince, treinta minutos de lo que era la programación. Y es también en esa época cuando aparece el primer gran jerarquizado locutor nacional, que fue Pablo Osvaldo Valle. Que dicen que Rosita Quiroba le llamaba El Mate, mientras él se mandaba las tandas y toda la comunicación. O sea que da esto pie para pensar también por qué muchos se acercaban inventando por primera vez el trueque, el famoso canje. Era por comida. Y él le mandaba los avisitos. Y comían a los locos. ¿Qué te parece? Qué linda anécdota, ¿no? Hay otras voces hermosas, reconocibles y reconocidas. Vendedoras voces que ya se han hecho amigas de los oyentes. Que forman un coro al girar el dial y nos anuncian los más diversos productos y servicios. Son los artistas de la publicidad radial. Aquellos que nos hacen desear, saborear, disfrutar, imaginar cosas, objetos, productos que ni siquiera podemos ver. Nuestro homenaje a los locutores. A los artífices de la tanda. Hacedores también de esta radio que nos enseñó a soñar. Con algunos de ellos tenemos el orgullo de compartir hoy nuestro show de la tanda. Ese que hacemos todas las noches. Por supuesto que estos señores locutores exceden, pero por demás, este show de la tanda. Pero mire qué orgullo enorme tengo de presentar a estos dos personajes de la radiofonía argentina. La señora es una señora que ustedes conocen muy bien aquí en Argentina Televisora Colón. Que es la señora Nelly Trenti. Pero Nelly, que Radio Belgrano, que Radio Splendid, que tantísimas y tantísimas horas de estos 70 años de la radio. Es verdad. Con mucha alegría, con mucha felicidad. Y además, bueno, como comentábamos recién y se acordaban ustedes de lo que es la radio, lo que fue sobre todo hace unos cuantos años atrás. Yo no puedo dejar de pensar en Jaime Fonsarabia, en Iván Casado, en Roberto Galán, que ha sido también uno de los fundadores de la Sociedad de Locutores, en Máximo Paz. ¿Te acordás de Máximo Paz? Sí, claro. Pero qué señores locutores. Nosotros los escuchábamos, los adorábamos, porque indudablemente eran nuestros maestros. De ellos aprendíamos absolutamente todo. Esa comunicación que teníamos que tener con la gente, ya sea en la radio, que luego fue televisión. Y otra cosa, aquellas mañanas de Radio Libertad con Anselmo Marini y Jorge Bacari. Y un amigo que está aquí también, que tuvo mucho que ver con eso. El primer libretista de ese programa, que fue ayer, ¿no? Por supuesto. No hace mucho. Qué divertido que era. No, no, no. Las ventajitas, ¿cuántos tendrán las ventajitas? Diez minutos. Diez minutos. Bueno, ese libretista era Adolfo Castelo. Señoras, señores, Anselmo Marini y Nelly Trenti, qué orgullo. Ay, gracias. Señor comerciante, Mavin 10. Nueva colección más brillante que nunca. Moda infantil del 30 de agosto al 1 de septiembre. Salón Harrods, Florida 877, Buenos Aires. Despedidas de solteras en Golden. Compartí con tus amigas una noche distinta en Buenos Aires. Un show fascinante pensado para la mujer. Golden, reuniones, cumpleaños, despedidas de solteras. Reservas 41, 1533. El mejor carnaval carioca para tu próxima fiesta está en Señor Sol. Escalada y Cruz, local 169. Y en Unicenter Shopping, local 2240. Señor Sol. Atención, mamá. Para niños de dos meses a tres años. Jardín Maternal Catalina. Estimulación. Amor. Protección. Si trabaja en pleno centro, recuerde. Jardín Maternal Catalina. Lo mejor después de mamá. San Martín 523. Sexto piso, teléfono 393-9276. Nelly Trenti y Anselmo Marini. Dos de los tantísimos y tantísimos y tantísimos nombres que se han metido en el corazón de la gente a partir de la radiofonía argentina. Cuánto de lindo vivimos en la radio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y cuánto extrañamos algún tiempo atrás aquella folclórica radio, ¿no? Pero todo avanza, hombre. Qué bueno recordarla y tener nuestra historia bien presente, saber de dónde venimos. Gracias, Anselmo. Muchas gracias, Nelly. Por favor, Juan Alberto. Encantada de estar aquí con todos recordando estos 70 años de la radio. Gracias a Dios que hicieron la radio por nosotros, por todos y por la comunicación, así es el público, que es tan maravilloso. En un ratito ellos vuelven a estar con nosotros porque se quedan a hacer más tandas, más avisos para todos ustedes. Ahora Le Mans Azul presenta, atención, señoras y señores, otra cosa enorme de la radiofonía argentina, la noticia. La noticia, Juan, que hoy no es trucha y que llega en la voz de un joven locutor que comenzó su carrera profesional en el año 56, no voy a decir de qué siglo, cada uno saque sus propias conclusiones, y que marcó un hito en la radiofonía argentina de 1962 al 82. 20 años siendo la voz de la noticia de Radio Mitre. Pascual Menuti. Y van las noticias. Al regreso de su viaje a Chile, el presidente Menem adoptaría la decisión de enviar tropas argentinas al Golfo Pérsico. Antes de viajar, el jefe del Estado había anticipado que los militares argentinos quieren participar del bloqueo a Irak. Cabe señalar en pero que es facultad del Parlamento el envío de ejércitos, precisión que deslizó el vicepresidente Eduardo Dualde al sorprenderse por las afirmaciones del doctor Menem. Desde hoy, hablar por teléfono cuesta un 36% más. Así lo hizo saber la Entel al dar a conocer las nuevas tarifas. El abono mínimo mensual para casas de familia quedó establecido en poco más de 27.000 australes. En las 26 universidades nacionales de todo el país, la actividad quedó desde ayer nuevamente paralizada por una huelga docente de tres días. Y en las próximas horas, los educadores de los colegios privados inician un paro de 48 horas como protesta por los magros sueldos que cobran. La que no se iniciará hoy en cambio es la huelga nacional educativa que había dispuesto Cetera y otros gremios que acataron la conciliación obligatoria que impuso el Ministerio de Trabajo. Gracias, Pascual Menuti. José Ricardo Pepe y Aschev, ¿qué significan 70 años de información en radio? Significa que la comunidad, la sociedad, los hombres y las mujeres, las mujeres y los hombres que formamos parte de la sociedad humana, hemos obtenido a través de la radio una herramienta poderosísima, yo diría indestructible para la afirmación de la libertad. ¿Qué significó la radio? Significó fundamentalmente inmediatez, significó acceso a los hechos humanos, significó la imposibilidad de que la ignorancia, el oscurantismo, la no información, la desinformación y también la censura fueran la herramienta de opresión de la gente. Ha sido la radio, mucho antes de la televisión, el medio de comunicación de masas que permitió que la gente se enterara qué estaba sucediendo. Y luego, gracias al portentoso avance de la tecnología, el satélite de comunicaciones, el discado directo internacional, todos esos artilugios que nos permitieron acercarnos cada vez más y más y más, el planeta dejó de ser una tierra de nadie. Se convirtió en una pequeña pelotita, en una aldea global. Australia, en las antípodas de la Argentina, está acá no más. ¿Y qué significaba eso para usted en su casa? Que ya no le podían mentir fácilmente. Hemos atravesado censura, claro que sí. Han habido prohibiciones y han habido listas negras, pero fundamentalmente la radio le ha acercado, a través de la información en libertad y en democracia, la imposibilidad de que lo sigan engañando, la posibilidad de saber, gracias a la radio. La radio. La radio tiene la oportunidad de acercar, a partir de la voz, un espíritu, un estado de ánimo. Tiene tantísimas cosas que dar la radio, a partir sólo de una voz. Por eso, a Nucha Mengual, los que la han seguido y la siguen, los que la escuchan, saben muchísimas más cosas que los que la ven. Porque saben a partir de la voz todo lo que es Nucha en su interior. Esto lo puede hacer la radio. Y Nucha nos ha hecho imaginar, por ejemplo, a las dos de la mañana, cuando nos invitaba a irnos a dormir, si queríamos o a hacer lo que quisiéramos, ahí en Modar, en la noche, nos hacía pensar, digo, que lo que mejor nos podía pasar era conocerla. Bueno, cuando la conocimos no nos animamos nunca a decirle nada. Somos tímidos los porteños finalmente. Porteño, de Buenos Aires. Una voz espectacular. Una de esas generaciones de locutores que nos ponen orgullosos a los mismos locutores. Escucharlo es un placer. Da placer a Ricardo Brabante sintonizarlo en cualquier lugar donde uno pueda estar con la oreja predispuesta a ser acariciado. Ricardo Brabante, Nucha Mengual en esta tanda de imagen de radio. Señora. Con anteojos. Con anteojos. Goteras o filtraciones en su casa, comercio o industria. Coloque membranas para techos. Un producto OTEA Sociedad de Responsabilidad Limitada. Garantía real de fábrica. Envíos a todo el país. Fábrica, 442-3296. Exija esta etiqueta. En Hi-Fi, usted puede encontrar videograbadoras nuevas y usadas de cinco cabezas. Hi-Fi Quality. Programables y con sonido Hi-Fi Stereo. Asesoramiento integral en Esmeralda 555. 322-9486. Envíos a todo el país. ¿Usted busca lo mejor en grifería y herrajes? Vía Suipacha. Creaciones artísticas y funcionales. Variedades en modelos y materiales. Vía Suipacha, herrajes y grifería artesanal en el centro de su interés. Suipacha 722. Teléfono 322-3458. ¿Computadoras para los chicos? Hi-Fi DAT. ¿Computadoras para la empresa? Hi-Fi DAT. El mejor servicio técnico. Super oferta de agosto. Comodor 128 con disquetera 390 dólares. Hi-Fi DAT. Estados Unidos 980. ¿El teléfono, Lucha? Ah, sí, cómo no. Teléfono 263328. ¿Cuánto vale, señores anunciantes, este show de la tanda de esta noche? ¿Cuánto vale? ¿Qué precio tiene, digo yo? A ver, ayúdenme a recordar nombres. Sé que van a quedar muchísimo en el tintero, pero si cada uno de nosotros tira nombres, quedarán menos. Leopoldo Costa. Ricardo Jurado. Los distingo especialmente. Bárbaro. Locutoras buenísimas. Hay tantas, Marta Miguel. Dora Perlegué. Les quiero decir que muchos de estos nombres, muchos de estos y otros nombres, fueron invitados por Imagen de Radio. Pero Imagen de Radio tiene un horario también, que les digo, no cualquiera. Ya siguen en un ratito más de Lucha y más de Ricardo en Imagen de Radio. Ahora, Silvina. Para mí es un honor tener aquí a mi lado a una señora que también, de entre muchos nombres, simboliza la voz femenina y su relación con la noche. Betty Elizalde, bienvenida a Imagen de Radio en este homenaje después de 70 años de las transmisiones radiales. Gracias, Silvina. Estaba pensando, hoy le decía Julio Lagos, otro nombre que tenemos que recordar. El primero que le dio las noticias en radio. Sí, claro, que leía los diarios, por supuesto. Que leía los diarios en radio. Que leía los diarios. De Badía, Betty, muchos de los que estamos acá. Julio, tenemos que hablar poco del tema de los 70 años de la radio, porque unas cuantas décadas ya hemos transitado de las 70. Estoy cumpliendo la segunda, pero cumplida, ¿eh? Sí, yo te gano por un poquito. Yo te presentaba, te presentábamos en Radio Belgrano. ¿Cómo no? Cuando yo hacía el noticiero policial. ¿Cómo crees que yo me puedo olvidar de eso? Noticiero policial. Betty, ¿eras consciente desde ese micrófono de lo que producías en todos tus oyentes? No, creo que no tuve conciencia desde un primer momento de qué pasaba. Me asombraba de pronto, ¿no? Esa repercusión. Las siete lunas, ¿no? Las siete lunas fue un común antes y un después. En mi profesión siempre hay algo que marca, ¿no? Un camino. Sobre todo era el comienzo de una radio cálida, intimista, la que no se estaba habituado. La radio era todavía la radio de las grandes presentaciones, del auditorio, de las orquestas. Entonces, la intimidad no era algo que tuviera que ver con la radio. Creo que por eso fue interesante el cambio, ¿no? Porque había alguien que hablaba desde su intimidad a otro que estaba en un determinado momento de su intimidad. Creo que eso era lo que impactaba. Más un poco como la transgresión, ¿no? El hecho de una mujer en la noche, en esos momentos tenía como la... daba la idea de la transgresora. La relación de qué hace que no está en su casa. Qué hace. Entonces, el hombre decía, bueno, ahí hay una que puede ser. Y la mujer decía, ahí hay una que se anima. Aquí sería una cosa así. Pero yo creo que en el fondo, Silvina, lo que pasa es que se repetía y se repite y se seguirá repitiendo la eterna magia humana, ¿no? Esta de necesitarse uno a otro, de necesitar al hombre o a la mujer, al ser humano que te hable, que te pueda decir cosas. Uno no puede vivir en soledad. La compañía, en definitiva. Muchísimas gracias, Betty, Lizalde. A vos. Hay un lugar, un lugar, este, de entre tantos lugares que tiene la Argentina que ha dado muy buenos locutores. Digo que hay un lugar porque estoy pensando en Fernando Bravo, en Lalomir, en Nahón. En Maizabé. En Maizabé. En Garibotti. No, Garibotti, no, Garibotti de ahí no, Garibotti. Horacio Benzeni. Horacio Benzeni. ¿Garibotti también es de ahí? No, de San Pedro. No, Garibotti no. San Pedro, señoras y señores. San Pedro. San Pedro, Fernando. San Pedro, sí, sí, ya está dicho, está dicho. San Pedro, mis amigos. Y de San Pedro llegó esta cosa chiquitita, toda tímida. Que cuando entró a la radio la primera vez le dijeron, ¿en serio, locutora? Se ha llevado el último Martín Fierro de 1988 en nombre de los locutores de la Argentina. Se llama Estela Montes. Y a su lado... Mi profesor. Hugo Varela de P.A.P. Todo el humor de Hugo Varela, ganador premio Estrella de Mar 1990. Mejor espectáculo humorístico. Teatro La Plaza, Corrientes 1660, de jueves a domingo. Gran éxito. No rompa su coche, rompa el de Oscar. Aprenda a manejar en cinco días. Autoescuela Oscar. Cabildo 3301 y sucursales en Capital y Gran Buenos Aires. Y en Mar del Plata, Independencia y Colón. Teléfono 791-1786. Cursos promocionales. Robo, evítelo. Puertas blindadas, Brescia. 854-4047. Brescia, la avanzada en sistemas de alta seguridad. Recuerde, 854-4047. Brescia, 854-4047. Negrita, aquellos programas de Julio Moyano, Negrita. Qué lindo. Qué lindo recuerdo, Negramonte. Qué lindo, qué lindo recuerdo. Papá, qué lindos recuerdos, ¿no? Gracias por existir, viejo. Por haberme llevado de pantalones cortos a la radio. Y la gente mucha se... Le da bronca lo que hiciste, pero otras se ponen contentos. Y yo me pongo muy feliz, opa. Quiero decirles algo, mis amigos. Cuando mis primeras suplencias de radio, entré a una radio, recuerdo a una radio, bueno, que tenía un estilo muy particular. Ya por aquel entonces estaba el Fontana Show. Ya por aquel entonces estaba José María Muñoz. Ya por aquel entonces estaba el señor Fernández Cortés, dirigiendo los destinos de esa radio. Ya por aquel entonces había una característica que se escuchaba a los cuatro vientos. Cuando aparecía esa característica, todos sabíamos que nos íbamos a informar. Y entre otros, Faustino García, por ejemplo, nos iba a decir en su particular estilo una noticia. Era el Rotativo del Aire de Radio Rivadavia. Pero claro, a mí no me sale ni parecido. Maestro Daniel Alfonso Luro, ¿cómo se decía eso? El Rotativo. El Rotativo del Aire de Radio Rivadavia. ¡Made, Daniel! Y estamos en este momento aquí, que habitualmente lo ocupamos para dar información de Juegos de Azar. Pero quisimos traer, no solamente a Daniel Alfonso Luro, por haber cumplido con esa trayectoria, sino además por ser el carnet número cero de la Sociedad Argentina de Locutores. Un carnet especial. Si lo podemos tomar, esto es historia. Este carnet fue hecho especialmente para un Congreso de Locutores que representó por la Argentina, Daniel Alfonso Luro con Jaime Fonsarabi. Y la letra de este carnet es letra de Guillermo Brizuela Méndez, que fue el que confeccionó este carnet. ¡Bravo! El número cero, pero aquí algo tan importante de Daniel como la sigla o la forma de presentar el Rotativo del Aire, también con eso que tanto nos apasiona, Daniel, que es el turf, ¿no? Bueno... Tantos años hablando de un deporte nacional. Efectivamente, tantos años, tantos recuerdos, tantos momentos amargos y tantos amigos conquistados a lo largo de finales inolvidables. ¿Cómo no recordar aquella vez que ese pingo que era Arturo Bólrish viejo en la tribuna popular de Palermo remató públicamente un día de semana, que era miércoles, al caballo Penny Posse? Fue la apoteosis. Era el día de carreras más lindo que pedirse puede. La gente acudió, acudió a montones en racimos a contestar con un aplauso clamoroso cada una de las cifras que le llevaron a millones a ese caballo que tiene realmente el recuerdo permanente de las tribunas. Disculpen ustedes que yo hable con este... Disculpen también esta palabra, con esta calentura. Esta pasión, ¿no? Esta pasión, esta pasión. Algunos en el fútbol, otros en el boxeo. Yo, carreras. Le llevó mi padre de la mano. Naturalmente, como chico obediente, volví al domingo siguiente. Maestro, me permite recordar un nombre que amo desde más profundas entrañas y ojalá me pueda estar viendo, Angelito Rojas, maestro. Angelito Rojas, en este momento, atraviesa por una fácil rodada... Se va a recuperar, como ya recuperaron todos. Pero se va a recuperar porque tiene ese hijo de congreve. Y notoriamente, con ese pedigre, tiene que estar en la guerra permanentemente. Angelito, sabe cómo lo quiero, ¿no? Vamos a ocuparnos de la información con Daniel Alfonso Luro al lado, para los amigos que han jugado. Esto es juego de azar. Algunos dicen que el turf también y nosotros lo negamos. El turf es un deporte, nada que ver con el juego de azar. No, y el juego de azar, ¿qué mejor? ¿Quién lo inventó? ¿Quién? Un muchacho bastante conocido entre la barra, que va a Palermo. El diablo, Luis. Vamos con la Quiñera Nacional, sorteo 3.931. Fiscalizó un amigo de todos nosotros anoche, el esquivano Nando Millans. El primer premio con toda la suerte para el 469. ¿Nadie? ¿Qué? Para arriba y para abajo, el 6.9. Le siguieron 530, 922, 609, 799, 138, 068, 467, 228, 391, 798, 376, 127, 797, 769, 432, 598, 312, 748 y 434. Recordamos el primero en la nacional para el 469. También hubo, por supuesto, Quiñera de la provincia de Buenos Aires, allí en la calle 46, en La Plata, Maestro. Fiscalizó la esquivana Susana Yrigoyen el sorteo 2011. Y con toda la suerte, como decimos nosotros para ustedes... El palito. No, el palito es el número de sorteo, pero salió el 836. Le siguieron. 667, 426, 607, 332, 662, 810, 490, 056, 083, 431, 713, 473, 573, 550, 618, 075, 273, 017, 056, otra vez, y 448. Reiteramos, primer premio, Quiñera, provincia de Buenos Aires, para el 836. Mirá quién tengo al lado, Clemente. Escucha. Presentó este espacio, Lotería de la provincia de Buenos Aires. 80 años de seguridad en juegos. Y me viene a la cabeza Clemente Marchand, o Cufré, Aníbal Cufré, o me viene a la cabeza Orlando Marconi, y me viene a la cabeza Antonio Carrizo y Cacho Fontana y Héctor Larrea, y me viene a la cabeza Orlando Ferreiro, locutorazo de tanda de Radio Rivadavia en todo el deporte, y me viene a la cabeza tantísima gente que iremos mencionando. Pero, ¿sabe qué, maestro Luro? Usted es la síntesis que pudimos conseguir. Por eso yo le agradezco haber venido, maestro, porque era difícil esta noche encontrar la síntesis. Por la hora, por nuestras propias limitaciones, haberla encontrado en usted deja contenta a todo el mundo. No, notoriamente soy un hombre joven. Tengo apenas 84 años. De burrero. De burrero y de nacido. Nací en un pingo. Me amaqué en un pingo. Y sigo como en una pasión irremediable. Naturalmente, ha habido paréntesis en la vida mía. Paréntesis dolorosos. Me inicié bien. Seguí bien. Un día, esa figura, esa figura ininteligible, esa figura imponderable que se llama política, me apartó definitivamente de los micrófonos argentinos. Volví. Volví después. Al mucho tiempo. Perdí, perdí. Todas mis 50 años, mis 50 años de radio, los he tirado a la calle. Alguna vez tuve que decir a un señor que había sido erigido como el mandamás de la patria, el mandamás de la patria, de mi patria, porque si alguna vez tuviera que dar la vida, la daría. Porque he vivido demasiado y quiero a mi patria siempre. Esa es la pasión. La crisis es, maestro, pero lo que acaba de decir con tanta pasión y como una anécdota personal, no se olvide que de eso ha habido mucha historia en la radio y en los medios de expresión en la Argentina. No se olvide, maestro, que hoy quizás haya quienes no puedan hablar ni por radio, ni escribir, ni estar en la televisión. Pero como dijo Eliashev hace un rato, esta forma de expresar tan poderosa, tan importante para la comunidad, no se silencia silenciando voces. Se lo agradezco, maestro. Gracias, maestro. Señora, vamos a un switcher master. 70 años de radio, 70 años de imaginación. Y un día aparecimos tímidamente y nos ocupamos de la gente joven y a la noche tuvimos una experiencia maravillosa que empezó siendo Música Verdad y terminó siendo Flecha Juventud, que empezó en Radio Arriba Avia y terminó en Radio del Plata. Y fue hermoso, Graciela. Fue maravilloso. Creo que fue una de las experiencias más hermosas que nos pudieron pasar. Recién cuando lo escuchaba, Luro, me acordaba de los inicios y en más, en menos, los locutores hemos pasado empezando en las trasnoches y haciendo una voz en el camino. Y aquella noche de julio... O el rancho de Tulio. Y aquella noche de julio de 1973... ¿Sabés que era el Chacabuco el rancho? Sí. El rancho de Tulio estaba en Chacabuco. Sí, sí. A mí me acordé porque a veces hacía suplencia. ¿Sí? Sí. Bueno, Juan Alberto Badía bajó del auto, entró a Radio Rivadavia, yo estaba haciendo mi tandita, digo, ¿qué tenés que hacer más adelante? Salís esta noche. No, estaba Liliana en el auto como una panza, así que era Natalia. Y me dijiste, porque yo para fin de año vengo a hacer un programa acá. ¿No querés hacerlo conmigo? Y yo te dije que sí. Cuando yo era chico, la radio era un objeto muy importante en la casa de cada uno. No estaba en la mesita de luz ni la llevábamos en el bolsillo a la cancha. No eran dos perillitas al lado del volante del auto. La radio estaba presidiendo el living de la casa. Estaba allí, donde se reunía toda la familia. Es que en esa época la radio ya era muy importante. a través de ella, la realidad mostraba sus múltiples facetas. Con la radio, los argentinos reían y lloraban, se informaban y entretenían. El humor, la política, el deporte, todo estaba allí, encerrado en esos gabinetes de reluciente baquelita o de madera finamente enchapada. Para todos los gustos, a toda hora. A las once, Américo Barrios y sus comentarios que remataba con un seguro no le parece. Al mediodía, la alegre redacción del relámpago. La tarde, la tarde era de los chicos que tomaban Toddy en el lomo de Tantor porque llegaba Tarzán. Sí, el amigo invisible traía un rayo de luz en los grandes pensadores. Les habla el amigo invisible. Había un rosal floído en un páramo olvidado. ¿Quién sabe la ilusión de quién habría sido y por qué tan solo dejaron? Y Blanquita Santos y Héctor Maselli, una pareja rinsoberbia, monopolizaban la ternura de la audiencia. No había tregua en la radio. ¿Hola? Sí, amigos. Esta es la casa de los Pérez García. Y después de la cena, ellos, ellas lloraban con la apasionante novela de amor. En otro rincón. ¿Qué te conozco? De una noche y una tarde. ¿Por qué no querés que te vean? ¿Por qué? En otro rincón de la casa, ellos contemplaban extasiados las soberbias chicas de Divito, pero la radio volvería a reunirlos con una receta infalible, el humor. Muy buenas noches, nuestros queridos amigos, que el monocyanos que termina su corazón y el monocyanos que termina su corazón. El monocyanos que termina su corazón. Buenos días. Pepe Iglesias. El zorro. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Nen, nenito! ¡Ay, pero caramba! ¡Qué contrariedad! ¡Ay, siempre pierdo el chico! Parece un truco esto. Bringues, Farías. ¡Uh! El boleto de viejitas fue aumentado a doce un día y se armó tal toletole que quemaron un tranvía. Enseguidita la empresa volvió a rebajarlo a diez. Si no quemaban a todos de la cabeza a los pies. Nini Marshall. Yo soy socia del centro espiritista Almas en Pena, que lo dirige el doctor Sensafiore. Es ese que queda ahí en la calle este... ¿Cómo es? Esta calle que les avisa a las ancianas los peligros del tráfico. ¡Guardia vieja! Pepe Arias. Estuve cambiando ideas con el jefe. La idea de él era echarme y la mía de quedarme. Parece que empatamos. La vamos a seguir la semana que viene. Y el inefable, el inefable Luis. André. Dígame, ¿usted me pregunta a mí o se contesta a usted? Le pregunta a usted, ¿de esto? Creo que me deja hablar. Los jueves, el Teatro Relámpago Federal. Precedida por la alegría contagiosa de sus notas, la música napolitana ocupa el escenario de nuestro Teatro Relámpago Federal, representada en la orquesta característica de Feliciano Brunelli. Los sábados, desde Luna, Prada y Gatica en un duelo que arrastraba multitudes. Los domingos, el fútbol o el automovilismo. Los nombres triunfadores de Fangio y Galvez estaban siempre en la voz de Luis Elias O'Hit. ¿Y la juventud? La juventud triunfadora esperaba muy bien peinada el Glostora Tango Club. Las noches desde Radio El Mundo les decimos que para más y mejores tangos el Glostora Tango Club, la cita de la juventud triunfadora. En los auditoriums de los broadcastings todas las noches ante un público entusiasta el tango conocía su momento de máximo esplendor. De Angelis, Dariensson, Canaro, Pugliese, Frecedo, Troil. Y un cantor muy pintoresco, un verdadero ídolo de aquella época. Ahora, Vaya Aspirina, la pura Aspirina de Bayer incluye ese momento, ese recuerdo de ese ídolo de los cien barrios porteños. Vaya Aspirina, la pura Aspirina de Bayer y viva la vida y los recuerdos gratos como este que hace girar ya mismo el recuerdo de Alberto Castillo. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba con el suelo a la ruja de un tango de un sol se lloraba al bandanear. Buenos Aires, suspirando por ti bajo el sol de otro cielo como lloró mi corazón entonando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tu seno extraña que vive y que perdura. Canción maleva, la muerte de amargura, sonrisa de esperanza, solloza de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy para fondo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Tienes un camba que te hace gusto y veinte abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te va a tener todo muñeca, balaba porque a los giles maría sin grupo pa' mí so' siempre la que no supo guardar un cacho de amor de juventud. Ahí estaba la radio, siempre presente en los grandes acontecimientos. Y ahí estaba uno aprendiendo porque esto de la ñata contra el vidrio de la que habla el tango, mucho tiene que ver con nuestra profesión y si no que lo digan tantísimos de los que están rodeándome aquí al lado mío. Se aprende mucho pegado al vidrio, el vidrio era el vidrio del control o el vidrio del estudio, viendo a nuestros colegas trabajar. Se aprende mucho, mucho, mucho. Y yo me voy a conectar con un hombre del cual aprendí muchísimo a la hora de decir adelante señor con el móvil donde estuviese. Dibujaba una situación, la pintaba, uno la imaginaba y más allá de la nota tal o cual, si el drama o la alegría, este hombre hacía de esa nota una cosa distinta. Ahí comencé a admirarlo hasta que llegó su momento de tener su programa y de poder meterse en el corazón de la noche, una noche inexplorada por allí hasta que llegó esa noche con amigos de Lionel Godoy. ¿Cómo va Lionel? Buenas noches. María, mucho gusto en saludarte y la verdad que todo el estudio aquí en Radio del Mundo en este momento a la 1 a 7 estamos en silencio escuchando la evocación que la televisión le está haciendo a la radiotelefonía precisamente en voz e imagen de un hombre de radio. Yo que sigo tu programa lamentablemente hay una sola contra en tu programa que es muy corto cuando llego yo ya termina. Ah, qué lindo. Sos el único que lo dice, mirá. Me emocioné hasta las lágrimas con la nota de la doctora descapacitada el otro día y todo tiene que ver y yo escuchaba los tangos a Castillo cuando decías el doctora Tango Club recordaba la voz y la figura de Rafael Díaz Gallardo y la vinculación de la radio que ha cumplido 70 años con el tango puede tener dos capítulos que tal vez están un poco adelantados a la fecha del año 20 pero tienen mucho que ver con la técnica y lo moderno si me permitiste lo cuento en una liña. Venga, venga, venga. Ya en 1932 Gardel que por excelencia ha sido el cantor que inclusive en 1990 es modelo de publicidad para productos modernos precisamente estando en Francia le conmociona mucho la fecha de la revolución de mayo y el embajador argentino Tomás Le Breton le organiza fíjate en el 32 una transmisión para la época en la cual el cantor interpretó desde los estudios de la capital francesa Radio Colonial y acompañado por la orquesta estable de esa radio dos temas mano a mano y amargura esta transmisión con unas palabras por Le Breton y el corresponsal del diario La Nación en París señor Fernando Tiz Echago en Buenos Aires fueron tomadas por LR3 Radio Nacional LR6 Radio La Nación LT3 Serialista de Rosario y en Montevideo la emisión de Radio CX26 ya era un capítulo estupendo nunca más se volvió a repetir que desde Europa un cantor de tangos cantara por radio pero en el 35 fíjate vos y este es el final se produce un episodio con la voz de Carlos Gardel desde Nueva York que de alguna manera da a conocer lo que luego es la estereofonía en el mundo de la tecnología del sonido Gardel estaba en Nueva York y se le ocurre precisamente a pesar de que ya había cantado desde París que tenía que cantar para Buenos Aires y usa la radio en 1935 el día lunes 5 de marzo a través de los estudios de la NBC los guitarristas lo acompañaban en Buenos Aires por radio Rivadavia y la voz de Gardel salía por radio Espléndide en Buenos Aires quienes quisieran escuchar esa audición tuvieron que poner dos radios una en Espléndide y otra en Rivadavia y de esa manera Gardel sin darse cuenta descubría la estereofonía en un 1935 lejano y cercano a la muerte de él creo que con esto te cuento el capítulo más cercano y vinculado de la radio con el tango que linda anécdota y la estás contando desde una de las radios más prestigiosas por siempre del Dial Argentino ¿podés dar la sigla esa memorable sigla que tantas voces maravillosas diesen a lo largo de los años? pero como no te puedo decir la sigla actual LR1 Radio del Mundo emisora privada en la República Argentina transmitiendo para todo el país y hace algunos años si la memoria no me falla algunos locutores decían LR1 LRX1 y LRX2 Radio del Mundo y su red azul y blanca de emisoras argentinas bravo Leonel ¿y querés que te diga algo más? si no te olvides de quien fue la voz de la segunda guerra mundial en el boletín sintético de Radio del Mundo para todo el país al Carlos Alberto Taquini un abrazo grande claro gracias a vos gracias gracias por la imagen de radio gracias 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 por una noche con amigos bueno señoras y señores me hizo acordar de otra voz tan impactante para los argentinos tan impactante porque íbamos en busca de ella cada vez que nos conmocionaban digo la Dariel Delgado que si bien estaba en una radio aparentemente uruguay nos conmocionó muchas veces y fue tan personal es tan personal esa voz que miren que la habrán imitado 70 años de radio 70 años de imaginación hay una voz de la radio que yo como muchísima gente creo que llevaremos en el recuerdo para siempre para mí especialmente y para los que somos del interior esa voz nos permitía ver un espectáculo soñar imaginar un espectáculo que no podíamos ver en directo el fútbol profesional esa voz que llevaremos para siempre en el recuerdo es la voz de Fioravanti y ahora vuelve a producirse la bociclería extraordinaria y las bombas destruyendo allá en lo alto de las tribunas está cerca de el cotido el centro está pasando por ahí el gol que grande ¿no? don Joaquín Carvallo será antes realmente el relator del siglo lo llamó algún periodista pero bueno nosotros lo vamos a recordar ahora después de que nos presente ¿no? ya el relator del siglo alguna vez lo llamó algún periodista pero creo que todos lo conocen como el maestro el relator deportivo que durante tres décadas monopolizó las transmisiones radiales del domingo el fútbol era con Fioravanti entra al área aquí va otro hombre está cerca de el cotido el centro toma solo por ahí el gol gol derriba el 3 10 minutos y Moreno recoge la pelota impulsada atrás periodista dueño de una sólida cultura lector de los clásicos españoles manejaba un lenguaje rico y un castellano pulido había sacado de un personaje de Florencio Parravicini el seudónimo de Fioravanti y con ese nombre se inició en el periodismo escrito en 1937 debutó en Radio Espléndide y en 1951 pasó a Radio El Mundo con un equipo de comentaristas que también fueron inolvidables Enzo Ardigó Horacio Obecio Borocotó Damián Cané fue el primero en repetir los goles en hacer conexiones con otras canchas en reportajes en los vestuarios ni bien terminaba el partido tenía el timbre exacto era vibrante emotivo pero sobrio y sin exageraciones relató más de 3000 encuentros de fútbol muchos de ellos estaban guardados en la memoria de los hinchas como esta jugada con la que se comenzó a decidir un campeonato y lo hará precisamente Valentín que fue víctima de la infracción colocado ya frente a la pelota el eje delantero de Boca toma carrera remata gol gol de Boca Junio gritó 8000 goles yo quiero recordar algo se colgaba en la L en el gol más difícil que colgarse en la O Fioravanti está asociado a los momentos inolvidables del fútbol argentino soy del tiempo que el fútbol era un ballet declaró una vez era la época de las grandes delanteras de esos jugadores que ya son historia a quienes nombraba el tiempo fue amontonando capacidades sobre la calidad sonora de la voz que celebraba tantos goles memorables pero a esos dos Fioravantis al del recuerdo infantil y al maestro de todos los relatores deportivos ese travieso demonio que es el tiempo solo consigue agigantarlos por eso Fioravanti ya es leyenda pero el fútbol porque es pasión de multitudes necesitó siempre de gente que se pusiese en el lado del espectador siempre de aquel que estuviese cerca del que escuchaba y por eso para transmitir emociones había que usar cualquier recurso válido por supuesto pero recurso al fin para poder decirle a usted lo que pasaba dentro de la cancha para dibujársela para encontrar los pedacitos de aria o de césped en donde andaba el jugador y que estaba haciendo por allí el jugador por eso Fioravanti y por eso este enorme 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 José María Muñoz grande José ¿cómo les va? feliz es estar aquí que felicidad para todos sobre todo porque la radio tiene una vigencia plena en todas las partes del mundo y porque recordaste a gente que hoy no está pero que ha hecho mucho por la radiotelefonía argentina ha hecho mucho para la construcción de este país la radio avanzó quizás en algún momento más que el país más que los gobiernos hizo mucho enlazó pueblos acercó público y construyó muchas cosas que antes no se podían construir y el deporte hizo enlaces que quizás de no haber existido el deporte no se hubieran hecho jamás faltaba hablar solamente con el hombre y la luna pero el deporte las conexiones deportivas las transmisiones de nuestros mayores fueron tan ejemplares que es el día de hoy en que tenemos nosotros como ser y otros como nosotros cadena de la amistad deportiva y la gente pregunta ¿qué es esto? y bueno es que yo la semana que viene Morales Juan Carlos o el que sea se va Guayaquil y tenemos todo preparado y vienen los ecuatorianos aquí a jugar con los equipos argentinos y tienen todo armado o sea hubo colaboración hubo reciprocidad estamos en Europa salimos en los programas de televisión con los goles argentinos ahí me pasa en la antena 3 de Francia me pasa con el señor Berlusconi se enoja Maradona conmigo porque canta un gol de Viali y bueno y todo esto es los argentinos los sudamericanos los brasileños con su idioma en algunos lugares de Europa también está esto es la radio Colombia con sus relaciones y Colombia yo te digo que la cadena Caracol como ser ha tomado todas las transmisiones nuestras la palabra del señor presidente de la república cuando comentaba por radio Rivadavia como ser salía todo en Colombia tomó todas las transmisiones ahora es un operativo espectacular y también es una forma de vender el país nuestro porque se enteraron de cómo es Argentina mire que no le faltó relatar nada José María la bolita yo transmití un campeonato mundial de bochas en el una par y lectura y se agarró la cabeza oiga si a mí me consta que usted me interrumpió una vitusmanía a mí para gritarme carambola de Berardi a mí me consta era la vitusmanía me moría loco y sabe adelante José María yo creí que venía el fin del mundo dijo carambola de Berardi impresionante recién hablabas Beto y hablabas de Leonardo Godó y los móviles y todo nosotros los jugadores que alguna vez estuvimos afuera tenemos que agradecerle a José María que siempre nos tenía en contacto él fue ejemplo pero nosotros recogimos una herencia y voy a pasar un aviso porque quizás nosotros en nuestra propia empresa no lo hacemos nosotros somos los que recibimos una herencia de una audición que tiene 57 años en la radiotelefonía del mundo ¿quién es el mundo campañal? era un médico que desde muy joven trabajó en crítica junto con su hermano y los dos hermanos Marini e iniciaron la oral deportiva se transmitía de crítica son los que le pusieron a River Millonarios a Boca los Piseros los Ceneises así surgió toda esa gente nosotros recogimos esa herencia por eso ahora cada vez queremos cristalizar con nuevos hechos con nuevas cosas que vamos a renovar porque es lo que nos dejaron esos mayores te digo no creo que en el mundo haya una audición de 57 años no hay no hay posibilidad de que yo deje ni que deje a José María Muñoz ir sin poner los relatores como José María como Víctor Hugo y como tantos otros se adelantan en la jugada pero este hombre hoy va a revivir el gol de Boca a Huracán uno de ellos ¿cuál es? ¿uno o los dos? uno no, no te digo si son los dos te hago como el uno entonces te lo hago con el estilo actual bueno, ahí va pero no escucho ¿dónde está? ahí está ahí no veo nada no me tapen por favor el público la platea de Huracán se pongan de pie ahí córrense un poquito por amor de Dios ahí va este es el primero o el segundo esperá este es el primero la tengo atravesada la cancha ahí está la torre va entrando la torre por el costado izquierdo de la cancha y Diego no va a tirar pero viene, 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 viene viene, viene el gol y gol y gol y gol 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 cierro porque si no se van a despertar gracias a vos por esta idea y de los relatores recordemos a Alfredo Rostegui Bernardino Veiga Lalo Pellari los hermanos Sojit Roques y Litti Aitor Arámburo toda esa gente que hizo tanto bien por el deporte en su difusión muchas gracias Caffarelli Mirá la fuerza que tendrá José María que el castelo se vino vestido de Zabattarelli 70 años de radio 70 años de imaginación mañana de nada hoy tenés este tenés libertad mirá hoy es jolgorio tengo 24 horas más mañana estamos muy concentrados en el programa de la radio gracias por ese regalo que coincidencia fenomenal bueno vamos con Adolfo decimos ahora dijimos que aquella radio que nos enseñó a soñar tenía una receta infalible que convocaba a toda la familia el humor siempre había un lugar del dial donde una palabra despertaba la sonrisa siempre había una hora donde la radio abría un telón imaginario y se ponían en libertad el disparate la proeza vocal los personajes más insólitos el humor se multiplicaba en la radio a través de muchísimos programas hoy queremos homenajear desde imagen de radio a todos los humoristas a todos los cómicos que pasaron por estos 70 años de la radiofonía argentina y sin olvidar a nadie elegimos para hacerlo la evocación de algunos personajes absolutamente inolvidables como una forma de recordar en ellos a todos y empezamos con la más grande creadora de personajes de la radiofonía argentina y quizás de nuestro idioma Nini Marján ay, ¿sabe quién está? la Gladys la Gladys la que tuvo un desengaño con el novio hace unos años tuvo un desengaño con el novio pero el desengaño ya está grande ya va al colegio protagonista de un verdadero milagro del arte y de la sensibilidad allá por la década del 30 nació uno de sus personajes más hermosos y tiernos Cándida hola con lo de Zoukas no yo no soy no soy ulogia yo soy Cándida y usted es vitamina ay, tampoco bueno pues entonces cortemos porque por lo visto no somos nosotras en marzo de 1937 Nini ya tenía su propia audición de radio El Mundo y mirando a las muchachas chismosas de la época vestidas con un gusto extravagante creó un personaje muy recordado Catita si son unas chusmas viven al lado de casa y se lo pasan espiando por el ujero de la pared del fondo lo que no se le importa de los vecinos eso es muy cierto porque siempre que yo voy y miro por el ujero me encuentro con el ojo de ellas Catita se convirtió en el personaje más famoso de toda la historia de la radiofonía argentina después vinieron la niña Jovita una solterona que aún no ha perdido la ilusión en la oscuridad de la noche tres hombres me secuestraron pero en el primer farol encendido me largaron buenos días soy Mónica Bedoya Mónica una pituca es no de Barrio Norte ese es el personaje y después bueno el mundo de Nini no se agotaba porque estaba el Mingo y el Nicola hermanos de Catita ¿se acuerdan? el Mingo y el Nicola ahí están y también Doña Caterina una italiana cascarrabias e inadaptada oh esa Doña Caterina ¿la ubicaste? a ver si la tenés ahí la escuchamos vale la pena escuchar Doña Caterina personajes estos a los que ahí está no señor yo no le dije que le iba a pegar le pegué sin avisales estos son Nicola y Mingo y Mingo me tocaba me tocaba me tocaba allí me tocaba para tocarme los órganos que se vaya a tocar los órganos a la iglesia los hermanos de Catita y ahora viene Doña Caterina que escuchamos recién eso es personajes a los que el enorme talento de Nini les permitió crecer evolucionar cambiar de gustos cultivar su lenguaje y hasta cambiar de ambiente habría tantas cosas para decirle de Nini Marshall pero elegimos solo una de ellas la dijo Enrique Pinti en su salsa criolla y por fin un día vendrá Shakespeare a condecorar a Nini Marshall que tal y así como las propuestas de humor se dividían en las diferentes emisoras y en diferentes programas había un programa donde el humor se multiplicaba por cinco era cuando en el escenario imaginario de la radio se presentaban los cinco grandes del buen humor ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas impulsado y tripulado por Rafael Carreza eran verdaderamente cinco grandes del humor Jorge Luz eran verdaderamente cinco grandes del humor del humor franco directo espontáneo del humor caricaturesco a veces absurdo a veces casi surrealista siempre desopilante porque estos cinco mencionados fueron los creadores allá por la década del 40 de un estilo inédito del humor y de la radiofonía argentina inauguraron el humor en equipo todos para uno y uno para todos como decían en su canción de presentación eran cinco y tenían el mejor buen humor y fueron grandes pero de verdad grandes de verdad y Pepe Iglesias ¿quién no se acuerda de ese fenómeno fenomenal que se llamaba Pepe Iglesias el sordo? el apodo caracteriza perfectamente su capacidad de engañarnos con sus mil voces con sus fantásticas mutaciones violín pistón santo tambor sufi cambio toquen bien toquen mal alegra Pepe Iglesias ingresó en 1936 en el elenco estable de Radio el mundo en poco menos de un año era la figura de uno de los programas de mayor audiencia el gran espectáculo radial de Café Aspirina el humor hay que buscarlo en todas partes decía mi mejor logro es que la gente pueda reconocer lo cómico en lo que le ocurre diariamente por ejemplo cuando a uno le rascan la espalda Pepe Iglesias logró su consagración total definitiva en los finales de la década del 40 un éxito que no fue solo producto de su talento sino también de uno de los más grandes libretistas radiales de todos los tiempos Wimpy con Wimpy Pepe Iglesias creó personajes desopilantes como este Pepe Iglesias el zorro fue un verdadero fenómeno un zorro de prodigiosa garganta por quien las uvas del éxito fueron dulces y siempre al alcance de su talento ahora vaya aspirina la pura aspirina de Bayer va a presentar la agenda después de este Swisher Master de Bayer presenta el día que nos toca vivir que ya no será el día de la radio aunque todos los días son de la radio María así es cuántas emociones y cuántos recuerdos revividos dentro nuestro en este día bueno comenzamos a vivir este martes 28 de agosto y este martes continúa la primera muestra fotográfica del diario trabajo de nuestras radios la misma se lleva a cabo en el centro de comunicaciones CID esto es en avenida de mayo 666 y puede visitarse en el horario de 10 a 18 horas con entrada libre la muestra se extenderá hasta el próximo viernes presentó vaya aspirina la pura aspirina y viva la vida recién mencionábamos a Wimpy mencionar los autores los que imaginaban para que otros diesen vida imaginar que la radio pasó por ellos en una gran medida y si no que lo diga el señor Miguel Coronato Paz que tal la día bien está bien que se mencionen los autores porque han sido de cierta manera los creadores de todo ese mundo de fantasía que era la radio pero yo quiero ya que acá no es una cosa exhaustiva de mencionar nombres programas y demás quisiera decir a nombre de los autores que si nosotros pudimos hacer eso Wimpy pudo hacer eso yo pude hacer eso cuente las cosas que hizo ¿por qué? porque tuvimos una generación de intérpretes excepcional yo quiero rendirles homenaje a los grandes actores y actrices que trabajaron conmigo porque yo trabajé con ellos porque como decíamos con Sandrini este trabajo se compone es un 100% 50% de autor 50% de intérprete Miguel Coronato Paz escribía Felipe por eso y quiero recordar además de Sandrini que fue ya un fenómeno de duración y demás quiero recordar una figura que injustamente lo que es la memoria colectiva que de repente olvida algo ¿no? hay una una actriz injustamente olvidada por la gente que la idolatró que fue la señora Leonor Rinaldi Leonor Rinaldi era una una mujer prototipo de la Argentina de la de la mujer nuestra era esa madraza que le decían ellos y tenía una una fuerza cómica que era terrible ¿qué escribió para Leonor? hicimos una famosa que recorrimos la república de punta a punta dos años que fue mamá no quiere casarse que era una una cosa era un fenómeno de la naturaleza ella trabajando haciendo las caras que hacía los tonos que tenía la la personalidad de mujer nuestra que le daba a todo lo que se mire mire que hombres como a ver Santa Cruz mire mire estoy pensando en el autor y estoy pensando inmediatamente en los intérpretes que usted dijo y también en los que le daban la magia los sonidos ¿sabe qué va a pasar a partir de este momento Miguel? en la misma televisión vamos a evocar eso que usted decía los sonidos esa magia que tenía todo aquello que llegaba a la gente y la gente tenía que ponerle su cabecita y su cabecita bueno eso que estamos diciendo esa magia tuvo una nacionalidad en la radio argentina porque fue catalana fue el dominio de los catalanes los catalanes empezó con Nicolás catalán y sigue ahora con Ernesto catalán y con Cacho catalán Cacho toda la familia catalana demás que son es una obra de catalanes sí señor lo dice ya poniendo su broche de autor el señor Miguel Coronato Pras otra síntesis lograda esta noche ¿no les parece? 70 años de radio 70 años de imaginación un día la radio se convirtió en un escenario un escenario interminable porque comenzaban los estudios de las emisoras y se extendía se multiplicaba hasta cada uno de los receptores de los oyentes abriendo en cada casa un telón imaginario el radioteatro Palmolive el suave jabón de belleza presenta su teatro Palmolive del aire la radio como solo la radio podía hacerlo inventó un espectáculo en el que no hacía falta la mirada el radioteatro levantó un decorado inexistente imposible y lo corporizó en la imaginación de cada oyente con el radioteatro la palabra quedó desnuda ante el micrófono sin vestuarios ni decorados sin luces ni bambalinas es un espectáculo que solo puede cumplir la mágica ceremonia del teatro en la imaginación de cada oyente él crea el rostro de los personajes dibuja sus gestos reconstruye sus movimientos convierte el silencio en drama y lo invisible se convierte en imagen es imagen de radio hay dos personajes fundamentales en el radioteatro uno es el relator hubo uno muy famoso se llamaba Julio César Barton esta es su voz hora sombra el grillo y el búho hora de pájaros dormidos el viento sale de paseo el verdadero creador de imágenes radiales era el sanidista él sacaba de una pequeña caja como un mago de una galera infinitos ruidos y sonidos ahorrando páginas y páginas de descripciones creando el decorado de una sutil y efectista trampa sonora un pase de tiempo por ejemplo Ernesto Catalán un pase de tiempo y otras cosas a ver a partir de este momento después de haberlo visto Ernesto de la familia como decía Miguel Coronato Paz de los catalanes ahora cierren los ojos porque si no no tiene gracia miren un poquito lo que va a hacer y después cierren los ojos para escuchar el sonido improvisa un poquito a ver improvisa un poquito improviso bueno yo te improviso algo misterioso era una noche lluviosa tormentosa esa noche que ustedes imaginan yo viví de esta manera el viento aquellos truenos y aquellos caballos que venían de lo lejos sentí sentí miedo sentí miedo cuando relinchó y descubrí que era él descubrí que era él lentamente sus pasos se acercaron al porte abrió la puerta y tuve miedo sus pasos estaban cada vez más cerca amigo le quedaba franquear solo aquella maldita puerta y yo solo temblando me comuniqué inmediatamente por teléfono pero antes sonó un tiro sonó un tiro y no me dio tiempo a llamar a la policía apenas marqué dos números tres cuatro llegué a marcar casi todo y me salvé por fin me di cuenta que la posibilidad era el ascensor abrí la puerta parqué el piso y me fui y me fui llegué y lo que me salvó lo que me salvó a esa hora exacta fue el incendio aquel incendio terrible de la casa de enfrente menos mal que estaba el vigilante de la esquina al que pude contarle todo pasó la ronda y pasó esta historia mire si la verdad usted a esta hora no tiene imaginación no vea este programa pero si no tiene si no tiene un poquito de sensibilidad tampoco porque lo que va a pasar ahora en imágenes de radio es inédito por muchas razones porque porque esta pareja este hace mucho tiempo que no se unía y porque esta pareja es este solos o en pareja uno de los más importantes más importantes elencos reunidos en la historia del radioteatro argentino señoras y señores de Alberto Migré serán estos minutos de la evocación de un radioteatro en 1990 con los primeros actores figuras figurones del radioteatro argentino Hilda Bernal Oscar Casco y Dios habrá encontrado la manera de que el hombre doblegue su rencor Dios ha hecho ya entender a Claudio Ferrari el gran error en el que vivió pero las manasas morenas y fuertes están desechas el cristal de la dicha se hizo en ellas pedazos y entró por la puerta que antes entraba y se hizo en sus labios el milagro de su nombre edad pero mi amor ¿qué pasa? mía mía tan querida ¿qué te hizo daño? mírame mírame a tu lado y de rodillas mi chiquita tan querida y adorada y mi mala tan chiquitita y en mis brazos le da mi alma por Dios por Dios y la besa y la nombra mil veces la nombra y la besa apenas sonría aquella neda tan débil yo sabía que vendrías sabía que ibas a venir Claudio ¿sabés? no sé qué es lo que tengo una una opresión aquí que no me deja respirar Claudio querido volviste yo te juro que no había culpa yo te juro calladita calladita mi amor que cuando calla la quiero mucho más se acuerda que noches aquellas muy juntos aquellos besos de amor al amparo de la lumbre y tus silencios te quiero neda te quiero y estuve loco ciego torpe qué sé yo cómo estuve para no entenderlo vamos neda Claudio ¿qué pasa? te estoy alzando en mis brazos voy a llevarte a mi noche pero Claudio besando durante todo el trayecto voy a llevarte hasta la villa cervo y entrarás por la puerta grande como debiste entrar la primera vez y colmaré de besos esos ojos asombrados que todavía me miran que pueden mirarme todavía la llevaba en sus brazos en aquella fuerza inaudita de su inaudito coraje la llevaba a neda a su villa y a su mundo a su soledad y a su amor a pie iba a llevarla Claudio Ferrari por la carretera de Diana Marina tengo frío mucho frío mis brazos te están abrigando ¿sabes? ¿sabes que quisiera? ¿qué cosa mi alma? que me dejaras fundir un momento sobre tu tierra para ver el cielo más azul para alcanzar a todas las estrellas neda no no sigas Claudia no sigas siento que que no voy a llegar a la casa es como si pero neda como si fuera a morirme en tus brazos mi vida no no digas eso mira todos nos están mirando sonríe sonríe neda porque no se espían te vas a ir y entonces asomarán sus rostros pálidos como tú lo querías neda mi amor en todas partes ya no soy el loco el huraño el salvaje mi amor en todas partes cariño mío neda querida y de pronto en la pasión de aquel beso sobre la tierra todavía caliente por el sol intenso de la tarde la boca roja y entreabiertas se volvió fría como el hielo neda querida neda que tienes contenta neda que tienes no voy neda de la tarde ni no voy Miramos la chancleta porque bueno Esto ya es una voz en el camino Pero quiero decir algo Que está preparado Con muchas cosas Y que no vamos a llegar a tiempo a hacerlo Pero que lo vamos a hacer de corazón Como salga Que es el homenaje a nuestro socio Los locutores, los artistas Todos aquellos que han pasado por la radio Los músicos Sin haber tenido al operador radiofónico Difícilmente hubiésemos podido Hacer lo nuestro A nuestros socios, los operadores radiofónicos Y vamos a empezar a pensar En nombres Yo me voy con Raúl Diñanelli El de Pichuco Marino Cada uno dice lo suyo Yo tengo un recuerdo de Radio Libertad Julio Queirolo Y en la actualidad Ricardo González Siciliano Siciliano Dice Betty Juan Carlos Digato Carlos Alberto Santos Abra los micrófonos Abra los micrófonos y salen todos los nombrados El Beto Fontana Carlos Belmar Blanco Fernández Golpe Todos los operadores de Radio Municipal Osvaldo Randall Héctor Agras De Radio El Mundo Fuerte Progreso Constel Ah Constel Constiña de Araillo Luis de la calle Luis de la calle Y seguiremos pensando para nombrar más todavía Señoras y señores Nelly Trenti Con lo que va quedando a esta hora de su gripe Y toda su buena voluntad Vino enfermita Vino enferma Y no podía dejar de venir a estos 70 años de la radio Y Anselmo Marini Gracias Daniels Producciones La organización más eficiente para la realización de congresos y eventos en todo el país Conéctese con Daniel Producciones y póngale creatividad a su reunión empresaria Daniels Producciones 774-7556 ¿Cómo estamos? Ah, estamos sobre ruedas Llantas proto-originales Deportivas y camiones No pague de más No pague de más El mejor precio de todo el país está en New York Ruedas Guarnes, 1401, esquina Dorrego 854-8455-0902 Envíos a todo el país Plus Bell presenta su nueva línea de cremas faciales Nutritiva con rosa mosqueta, limpieza con aloe vera Para manos y cuerpo con colágeno y elastina Siga destapando calidad Plus Bell Agua Sparkling, ahora también en la ciudad de La Plata El servicio más saludable para su oficina Agua más pura, fría y caliente Práctico dispenser Agua Sparkling, 855-8929 Yo digo, a los locutores nos podrán quitar muchas cosas, ¿no? Pero la tanda, qué placer da hacerla Con el placer, por ejemplo, de Nelly o de Anselmo Marini Porque los locutores pueden hasta incluso dejar de hacer tanda por mucho tiempo Pero cuando le ponen allí adelante esos papelitos Uno siente una sensación muy especial Allí está Nucha Ambengual ¿Cuánto hará que Nucha se nos hace una tanda? ¿Cuánto quebravante? Que es de los que ya está haciendo desde hace mucho tiempo Este trabajo tan especial de los locutores Que es, queda grabado en una pieza Pieza, así se le llama, su voz Aunque no esté en la radio físicamente, está su voz ¿Cuánto, digo, pensarán cuando están viendo la tanda? Ernesto, el gonde Splendid, ¿cómo era? LR4, radio Splendid ¿Y qué más? ¿Cómo seguía? ¿No se acuerdan? Nelly, ¿cómo era? LR4, LR... LR4, radio Splendid Solo así LR4, radio Splendid Pero decían Splendid Splendid De Buenos Aires Bueno, Nucha y Ricardo Expo Prof 90 Tecnología, ciencia, comunicación Lo que el profesional necesita Del 14 de noviembre al 2 de diciembre Centro Municipal de Exposiciones Participe, llámenos al 431-0695 Expo Prof 90 Teléfono 431-0695 Auspiciado por APS Ah, está buscando ese disco hace mucho tiempo Tranquilízate Está en César Pó, Rivadavia 7100 Esquina Varela Cassettes, discos, compactos César Pó, donde impera la música Proteger lo que es suyo También es una forma de inversión Es una sugerencia de Inca Su moneda fuerte en seguros Inca, compañía de seguros Belgrano 666 Teléfono 331-1411 Policía americano frente a la mafia japonesa Un deber, una venganza Michael Douglas en Lluvia Negra De Ridley Scott Es otro lanzamiento de ABH Para pedir en su videoclub ¡Qué fenómeno de lo putón! ¡Qué lindo! ¡Qué manera de comunicar, ¿no? Es emocionante ¿Y te acordás Adolfo Salinas? ¡Fito! Lo invitamos, no pudo venir esta noche ¡Qué lástima! Música con Tom, Son Y Williams Además, Julio Vivar Julio Vivar Horacio Zucate Ignacio de Zoroa Zucate, compañero medio de locución Garibotti Brizuela Méndez Por supuesto Quique Celuqui Juan Carlos Aguirre Rodolfo Puga Alberto Palazón Alcira Musa ¿Te acordás? González Rivero Elda Moreno ¡Eh, eh, eh! Mirá que el señor Ahora se anotó Hizo la lista Horacio Galloso Víctor Andich Benjamín Benito Enrique Landi Jimeno Carlos Medina Lidia Durán Sí Lidia Durán Dora Palma Isabel Marconi Bebe Viñola No hemos nombrado todavía Rina Morazzi La logramos Pedro Mancilla Dorita Palma Tela Palma Omar Sera Suolo Ay, cuánto Pero cómo Susi de Balma Sí, Susi de Balma Varela Los chicos que están en cabina Ocelia Flores Bueno Tistar Bengol Y ahora La Negrita Montes Con el Pascual Menuti Viene Mitre, señores Transport Moda en Teenagers En algodón de la icra Remeras Minis Calzas Vestidos Transport Moda Informal Transport Paso 673 Teléfono 9626525 Hugo Varela De P a Pa Todo el humor De Hugo Varela Ganador Premio Estrella de Mar 1990 Mejor espectáculo humorístico Teatro La Plaza 28 Recuerde para vender su computadora Estados Unidos 980 Teléfono 262328 Los de Ustedes No, ustedes han... Pero, maravilla Negrita, cruzá la calle sola ya No, todavía no Le pido de los taxis Que me crucé Quiero decirte, quiero decirles algo Que no, transita escuchando radios de otras nacionalidades Pero que también habrá que decir que más allá de estas cuestiones políticas o de emprendimientos empresariales La gente que está en las radios de todo el interior del país Y sobre todo en aquellas zonas inhóspitas, zonas difíciles de acceder Aquella gente sí que hace radio de vocación Nosotros, locutores, artistas, operadores Todos autores Que hemos estado en este programa de imagen de radio Queremos que la última palabra la tenga justamente alguien que está vinculado a esa radio A la radio de frontera en este caso Marcelo Gustavo Murphy ¿Murphy es tu apellido? Sí, ¿cómo te va? Buenas noches Bien, estás hablando desde la radio más austral del mundo LRA10 Radio Nacional Ushuaia, ¿verdad? E Ilas Malvinas Exactamente La emisora más austral del mundo Junto con Radio Nacional Arcángel San Gabriel En la base esperanza en la Antártida de Argentina, Beto Marcelo, quédate un segundito allí ¿Estás viéndonos o no? Sí, sí, en este momento Acompañado por Oscar Izzolla, Pablo Sessi Dos de los operadores que están en la madrugada Nosotros estamos transmitiendo las 24 horas Estamos compartiendo este hermoso programa Y recordando muchas cosas Bien, entonces Vas a hacer el cierre del programa Pero antes Imagen de radio Quiero agradecerle mucho a uno de sus integrantes A Héctor Berra Todo el trabajo que se ha tomado Para la elaboración Junto a todo el equipo de producción de nuestro programa De un guión Que bueno, salió como pudimos En este programa en vivo Pero que de verdad se hizo ¡Bravo, Berra! ¡Bravo, Berra! Porque, a propósito Héctor Un día como hoy Dice un viejo poema chino Chuanzú soñó Que era una mariposa Y cuando despertó No sabía si era Chuanzú Y había soñado que era una mariposa O era una mariposa Y estaba soñando que era Chuanzú Yo no sé si la radio Que yo escuchaba cuando era chico Era el sueño La creación La imaginación De los artistas que le hicieron O ellos fueron un sueño Que la radio Proyectó en nosotros Hace 70 años Un día como hoy Ocurrió un hecho original Irrepetible Que perdura en el tiempo Y creo que perdurar en el tiempo Es comprender que el camino es infinito Un día como hoy Los locos de la azotea Inauguraron ese camino Un camino que transitaron miles y miles de voces Artistas, técnicos, periodistas Autores, locutores Músicos Para ellos nuestro homenaje Algunos de ellos están con nosotros esta noche Otros el tiempo Solo nos dejó su voz Los sonidos La música La liviana melodía Porque como dice Borges Hecho de barro y tiempo El hombre dura menos que la liviana melodía Que solo es tiempo Salud Por la radio Por todos los locutores del país Operadores y afines Músicos Don Castelo Vuelve a su trabajo normal Por todos los oyentes Por los oyentes Por los oyentes De no existir esos enamorados Exactamente Felicidades Felicidades Marcelo Marcelo Marcelo, ¿me escuchás? Gracias 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 Nosotros queremos agradecerles Esta compañía Que desde Tierra del Fuego Tenemos desde hace ya Por suerte varios meses a través de ATC Agradecerlo en nombre de toda la gente De Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas La emisora más austral del mundo La gente de administración Los libretistas Discotecas Operadores Los técnicos Por supuesto los locutores y operadores de estudio De planta transmisora Y si vos me permitís 30 segundos más Adolfo Y la gente del programa Nosotros queremos Enviarles a ustedes A través de ATC Para todo el país Nuestra identificación ¿Cómo se escuchan a orillas del canal Vigil En el mismo límite Con la República de Chile? De esta manera Desde el Triángulo de Fuego A los 55 grados De latitud sur Y 68 grados De longitud oeste LREADIS Radio Nacional Ushuaia E Islas Malvinas Argentina De esta manera Nosotros acompañamos A todos los oyentes Y para ellos Va a ir este mensaje Como cierre de hoy ¿Te parece? Muy bien Te escucho Bien Querido oyente Son 70 años Acompañándolo ¿Cómo? Jugando Jugando Soñando Dialogando con voces y sonidos Desde esta naciente Nueva provincia LREADIS Nacional Ushuaia Hace antena Para amplificar abrazos Nivelar diferencias Tapar el bache De la discordia Tapar Y poner en punto Un solo sentimiento común A todas las radios Dos puntos Y ya vamos terminando Intentar Día a día Ser su compañía Día a día Perdón La gente de Radio Nacional Ser su compañía Ser su compañía La gente de Radio Nacional Gracias Por supuesto El agradecimiento a ustedes Por acordarse de nosotros Y de llamarnos Aquí en Tierra del Cuerco Hasta pronto Muchas gracias Con este regalazo Que me hiciste Busco en el día Cualquier cosa La primera que sintonizo La dejo Y con eso Dejamos de fondo En el programa ¿Sí? Anda Chao Chao La radio del 90 Tiene razón Muchas que están recordando Es cierto Después de tantos recuerdos La radio que sigue Que sigue teniendo nuestro lenguaje Y queremos cada día mejor El hoy El hoy A todos los chicos Que están recibiendo De locutor De operadores A los que están en el Icen En el Cossal Con toda la ilusión A todos los que se van comunicando Todos los días A los que tienen la suerte De hacer hoy El primer trabajo La radio Es para los que sueñan Dice Nuncha Es para dialogar Dice Betty Venga, meta, meta, meta A esta ciudad Meta, meta Vamos haciendo radio Meta, meta ¿Qué pasa? Es que la radio Dice no escuchar Es para los que sueñan Van escuchándose Día día a día La televisión Para los que sueñan Nuncha Haciendo la radio Haciendo la radio Haciendo la radio La radio va construyendo Nos vamos a ir todos juntos En este Mateo imaginario Mirá Ahí va, Mateo Seguimos todos en la misma frecuencia En mitad de la clica dormir Ah, sintonizamos la misma frecuencia Para los que sueñan Para los que trabajan Para los que sonríen Para los que vibran Para los que aman Para los que estudian Y para los que Simplemente No pueden dormir Vení, decí algo de San Pedro Vení, decí algo de San Pedro Donde quieras que estés Si me estás escuchando Estoy a tu lado Si me estás escuchando Estoy a tu lado Ay, para mis lindos pagos Y para ustedes, mis viejos Que estarán tan emocionados Como yo esta noche Gracias por haberme hecho Hacía algo de Flores Vení, vení No podría haber nacido En mejor barrio Y gracias a la radio Soy quien son Soy hija de un hombre de radio También Vení, en el carrito No podía decir nada Simplemente hago público Mi agradecimiento a vos, Juan En este aniversario Un beso enorme a todos Y también quiero decirte Que represento en parte A todos mis compañeros De radio municipal Que se han querido Ser presentes aquí Había una parada Que alguna vez Hacíamos en radio Y decíamos Aprovechen este momento Porque esto es música Para estacionaditos A ver, a ver quién era A ver quién era Engancharon Gracias Juan Alberto Besos de la gente de Rivadavia No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer En serio No me digas que nos engañaste No te engañaste No te voy a creer No te voy a ir a la larga noche Vivir acá Gracias Un beso enorme Pero de verdad Estás ahí Decime que sí Que esto no es una fantasía nuestra Hola ¿Quién sos? Estoy escuchando entonces Inolvidable Hola Yo la escucho Fue todo lo que le permitieron Fue un sueño Fue un sueño Para Alberto No te escucho yo a vos No tengo retorno Te mandamos un beso enorme Qué lindo Chau Quién lógico Quiénmingo Quiénorro Quién Titul voy a ir a la toya Que tú Quién sudar Quién Quién Quién